Ella era tan inocente, no podía comprender, no había llegado a conocer la maldad de la gente. Ella era apasionada, todo en ella resplandecía, todo era luz y armonía, vivía su cuento de hada. Qué inocente, qué inocente, pero qué valiente, qué valiente. A esa edad todo es dulzura, a esa edad no se madura. Pero llegado el momento, todo se hundió en un encuentro. Él era bello y hermoso y la llenaba de gozo. La enamoró a la locura, la emborrachó de caricia, la envenenó con sus besos, la abandonó, no era uno más de eso. Ella era apasionada, todo en ella resplandecía, todo era luz y armonía. Pero llegado el momento, todo se hundió en un encuentro. A esa edad no se madura, pero llegado el momento, todo se hundió en un encuentro. La enamoró a la locura, la emborrachó de caricia, la envenenó con sus besos, la abandonó, era uno más de eso. Qué inocente, qué inocente, ella pagó su inocencia, la abandonó sin clemencia. Ella aprendió de repente.